Hola chicos de Sabor en Casa, les vamos a preparar el día de hoy una receta que está muy de moda, se llama smoothie bowl, básicamente es una preparación que es un batido, por decirlo así, o un frappé como base de alguna fruta que tú más desees, la puedes combinar, pueden ser de frutos rojos, puede ser de uchua, puede ser de mango, puede ser de kiwi, ahí si no hay ninguna preferencia y como siempre digo no hay ninguna regla para este tipo de platos, siempre es a tu elección y los ingredientes que más desees, el día de hoy nuestra base va a ser de arándanos, nuestro ingrediente principal va a ser los arándanos, entonces les vamos a mostrar los ingredientes que tenemos el día de hoy. Para proseguir vamos a cortar el banano, lo cortamos las puntas y lo partimos en la mitad para descascararlo. Vamos a utilizar en esta preparación dos bananos y vamos a ver qué textura nos queda, la idea es que nos quede una textura espesa como un potaje, sí, pero un potaje frío en este caso, en este caso están utilizando mucho para los desayunos, para los brunch o incluso la gente lo utiliza para las comidas o las cenas, te llena, es nutritivo, está lleno de frutas y básicamente te va a dar muy buena energía. Siempre recomiendan obviamente que desayunen bien para que te de energía para todo el día y puedas ejercer todas tus actividades, entonces en este caso vamos a dar una receta para el desayuno, pero como dije anteriormente lo pueden utilizar para cualquier hora del día. Vamos a partir los bananos en rodajas y vamos a meterlo a la licuadora. El banano básicamente va a dar sabor y va a dar textura, lo que buscamos con el banano es básicamente eso. Y la fruta complementaria siempre es la que tú desees para el color de tu base, en este caso vamos a utilizar arándanos para que quede una base de color medio oscura o tinto. Cerramos, vamos a echar un poquito más, ahora sí, cerramos y licuamos. La idea es que vayamos mirando la textura que necesita nuestra base, ¿sí? porque a veces nos puede quedar muy líquido y la idea es que nos quede espeso. y vamos a terminar de echar todos los arándanos. y ya cuando esté con textura espesa ya podemos empezar a emplatar, ¿cierto? En este caso vamos a emplatar en un plato de barro, el cual es de color negro o font negro, para que contraste con todos los colores que vamos a utilizar en nuestra preparación. Las cantidades que ustedes deseen o como ustedes deseen, ¿vale? Y las frutas es lo que ustedes quieran o puedan, lo que más deseen. En este caso yo voy a utilizar kiwi en rodajas o en laminitas para empezar la decoración. Entonces, en este caso yo las voy a montar. Y seguimos con arándanos, ¿vale? Acuérdense que nuestro producto principal hoy son los arándanos. Entonces, ¿qué más que utilizar arándanos para nuestra decoración y para darle un sabor delicioso a nuestro plato? Como dije anteriormente, no hay ninguna regla para este plato, no hay ninguna restricción para esto, sino como ustedes lo quieran realizar. También acá tenemos un poquito de granola light, ¿cierto? Entonces, vamos a ponerla en filita, ¿sí? En este caso a mí me gusta ponerla en filita para que contraste con todos los sabores y con todos los colores que hay en la preparación. Listo. También tenemos en este caso semillas de girasol. Unas semillas muy buenas para tu digestión. Las ponemos también aquí al ladito. La cantidad que deseen, ¿cierto? Como también el banano fue protagonista en nuestro plato del día de hoy y para nuestro desayuno, entonces también lo vamos a decorar con medio banano, ¿vale? Nuestro medio banano nos va a dar también un color diferente porque es, pues, amarillo o pálido. Entonces nos puede dar un contraste de colores. La idea también es buscar un contraste de colores que no sea solo de un mismo color, sino que nos pueda brindar algo bonito para lo visual, ¿no? Para sorprender a tu novia, a tu esposa o qué tal a tus padres. Puedes sorprender a cualquier persona con este tipo de bowls. O para ti que eres estudiante o ama de casa, pues qué mejor que un buen desayuno bien cargado de solo energía y vitaminas como lo son, pues, todas las frutas que estamos utilizando y la granola y las semillas de girasol que estamos en este momento empleando. Entonces, este es el resultado final de nuestro smoothie bowl a base de arándanos con kiwi, granola, banano y semillas de girasol. Bueno, chicos, para finalizar, espero que se saboreen en su casa este plato tanto como lo voy a hacer aquí. Es una preparación muy fácil y que pueden llegar a aprovechar mucho con todas las frutas que tenemos aquí. Básicamente, este es nuestro plato. Para terminar, recuerden seguirme en todas las redes sociales. Mi nombre es Santiago Peñuela. Mi redes sociales en Instagram aparezco como Santiago Peñuela Ortiz Cocinero 10. En Facebook aparezco como Santiago Peñuela Ortiz Cocinero. Y nada, espero vernos de nuevo en un programa de acá, Sabor a Casa. Y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!